Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy es martes 26 de marzo. Esto es tu mundo hoy y estas son las informaciones más importantes del momento. Se derrumba el principal puente de Baltimore tras ser golpeado por un barco de carga. Corte reduce a 175 millones de dólares la fianza que Trump debe pagar por su multa de 464 millones de dólares. Florida prohíbe usar redes sociales a menores de 14 años. El acceso a la píldora abortiva Mifepristona llega a la Corte Suprema. Clima severo amenaza a gran parte de Estados Unidos y lanzan advertencia. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Por acá les saluda Santiago Guevara. Quédense porque tenemos información importante para ustedes. De inmediato, comenzamos con ello. El puente Francis Scott Key en Baltimore se derrumbó la madrugada este martes después de ser golpeado por un carguero. Las agencias locales recibieron llamadas en 911 alrededor de la 1.30 a.m. hora del este de Estados Unidos, informando que un barco que viajaba desde Baltimore había chocado contra una columna del puente. Dijo a AP Kevin Catwright, director de comunicaciones del Departamento de Bomberos de Baltimore. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Baltimore, James Wallace, dijo este martes que las autoridades han rescatado a dos personas del agua esta mañana. Una sin lesiones y otra que fue trasladada a un hospital en estado crítico. Las autoridades siguen buscando a más de siete personas, según Wallace, pero se dice que este número podría cambiar ya que se trata de un incidente muy grande. Anteriormente, este martes, un funcionario afirmó que podría haber hasta 20 personas en el agua. Un trágico incidente. En otras noticias, Donald Trump tiene 10 días adicionales para pagar la fianza que se le impuso en un tribunal del estado de Nueva York tras haber sido hallado culpable de engañar sobre el valor de sus propiedades para obtener ventajas crediticias. Hacia mediodía del lunes, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York otorgó a Trump el nuevo plazo y redujo la cantidad necesaria a 175 millones de dólares de los 464 millones de dólares estipulados originalmente. El fallo impide que la fiscal general de Nueva York, Leticia James, intente embargar propiedades del expresidente para hacer cumplir la sentencia en su contra, algo que podría haber ocurrido de no haber cumplido con el plazo original que regía hasta la medianoche de este lunes. Por otro lado, mucho se hablaba de la posible prohibición de las redes sociales en Estados Unidos y es que Florida tendrá una de las leyes más restrictivas en cuanto al acceso de los menores de edad a las redes sociales, si resiste los desafíos legales que se prevén. Luego de que el gobernador republicano Ron DeSantis firmara este lunes un polémico proyecto aprobado por el Congreso Estatal. Esta ley firmada lunes, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025 prohíbe que los menores de 14 años tengan cuentas en redes sociales. También exige que los de 15 y 16 pidan permiso a sus padres antes de abrirlas. Lo que firmó el gobernador republicano dista un poco de la propuesta legislativa que DeSantis vetó a principios de este mes, una semana antes de que terminara la sesión anual del Congreso Estatal. Por otro lado, la Corte Suprema de los Estados Unidos celebra este martes una audiencia clave en la guerra que los conservadores han declarado a la píldora abortiva Mifepristona y en la que mujeres como Audrey Ruffell reclaman su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos sin injerencias externas. La Corte Suprema debería callarse sus opiniones sobre lo que las mujeres deben o no deben hacer con sus cuerpos, denunció en una reciente rueda de prensa Audrey Ruffell, una mujer que usó la píldora abortiva Mifepristona para acabar con un embarazo no deseado cuando era adolescente. Solo nosotras sabemos que es lo mejor para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestros cuerpos, añadió con contundencia citada por EFE. La Asociación Médica Antiabortista Alianza para la Medicina Hipocrática busca restringir el acceso a la píldora a la que tachan de insegura. Ahora hablando un poco de clima, existe un riesgo de tormentas severas en el sureste de los Estados Unidos, capaces de producir tornados, ráfagas de viento dañinas y grandes granizos. El pasado lunes se emitió una alerta de tornado para más de 1.4 millones de personas en partes de Arkansas, Louisiana y Texas. El lunes por la noche la vigilancia se había reducido para incluir solo a Louisiana. Sin embargo, la amenaza de clima severo se cierre sobre el sur de Alabama y el panhandle de Florida, con previsiones alarmantes para este martes 26 de marzo. El servicio de pronóstico de tormentas ha emitido una advertencia para aproximadamente 1.2 millones de personas en la región, clasificando el riesgo como nivel 2 de 5. Es importante mencionar que esto incluye áreas como Mobile en Alabama y Pensacola en Florida, acuerdo con el portal de Foxwater. Se anticipa la posibilidad de condiciones extremas como granizo de gran tamaño y tornados en cualquier tormenta eléctrica severa que se desarrolle en la región. Y bien amigos, hasta acá llegamos con las informaciones del día de hoy. Les ha informado Santiago Guevara y nos escuchamos en una próxima emisión. ¡Gracias!